El hombre que ha desgraciado, mi hija, que ha pasado a la hija de Nona La mala lengua dicen por ahí, que la culpa de todo, va a tener con ti El hombre que ha pasado a la hija de Nona Y el pilote, que la franja de Nona El hombre que ha pasado a la hija de Nona El hombre que ha pasado a la hija de Nona El hombre que ha pasado a la hija de Nona El hombre que ha pasado a la hija de Nona El hombre que ha pasado a la hija de Nona El hombre que ha pasado a la hija de Nona ¿Qué le ha pasado? ¡Anaica de Lona! ¿Qué le ha pasado? ¡Anaica de Lona! ¡Anaica de Lona! ¡Ay, bendito! ¿Qué le ha pasado? ¡Anaica de Lona! ¡T sacrifice! ¡Uqué le ha pasado! ¡Anaica de Lona! A mí me dejamos desde el río, no sé qué le ha pasado. ¡Anaica de Lona! Pero Señoria, mi cosa le ha pasado. ¡Anaica de Lona! No sé qué le pasó, ¡Anaica de Lona! ¡Gracias!